Pasamos por aquí. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Alguna molestia fuera de lo normal? No, nada. ¿Cuello, dolores de cabeza? No. ¿Estás durmiendo bien? Un poco de cuello, pero... A veces cuando subes. Vale. ¿Tienes que dormir? Sí. No sé. ¿Estás descansando más o menos? Algunos días sí, algunos días no, pero... A veces tiene que... Tiene que ir a tu piel. Vale. Un poquito de estrés, ¿no? Sí. ¿Te está acostando dormir o es que... no te notas descansado? Algunos días sí y algunos días no. Vale. Por eso te digo que creo que es de estrés de trabajo. ¿Y dónde estás notando las molestias? Ahora, más... ¿Sigue siendo por esta parte de aquí? Sí. ¿Y el cuello? Sí. Vale. ¿Qué tal la parte de arriba? No, está bien. ¿Aquí? No, está bien. Comparado con este lado. No, está bien. Vale. Vale. Vamos a empezar con la parte muscular, ¿vale? Mira cómo salta aquí. Sí. Ahí. Ahí. ¿Tienes algo planeado este finde? No. A descansar. Este tiempo no. Bueno, ya la verdad. Es que... Este tiempo no te invita a salir, la verdad. Mucho viento y la lluvia afuera es horrible. ¿Seguía lloviendo mucho afuera? Sí. Uf. Es el peor día del invierno. Vale. Entonces, aquí tenemos los dos músculos. Iba a decir importantes, pero todos son importantes. Pero son lo que es el trapecio, que es como un diamante aquí. Y después, el elevador, que está justo aquí. Que este es el saltito aquí que notas. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Ahora, ¿has estado teniendo algún problema con la parte lumbar? No. No, no. No. El dolor es siempre aquí, como tú sabes. A Tamer le operaron hace ya cuánto? 2006 años. Hace años de la L4 y L5, ¿no? Sí, L4 y L5 y S1. Vale. Ya hemos calentado. Ya has sufrido suficiente. Y ahora... Esto es un poquito de alcohol, ¿vale? Y ahora viene la parte buena, ¿vale? El ajuste. Date la vuelta. Y ahora, como hemos usado la crema. Voy a usar este papel para que mis dedos no se arriesguen, ¿vale? Suéltate. Siéntate mirando para allá. Manos detrás de la cabeza. Manos detrás de la cabeza. ¿Cabeza hacia abajo? Respirando. Respirando. Suelta todo el aire. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a estimular los nervios del trapecio. Cite el elevador. Entonces, te vas a tumbar boca arriba. Ahora lo único que vas a notar es que como el hombro se te mueve así, ¿vale? Empezamos con el 1. ¿Dónde es un poco, José, para qué sirve esta técnica? Vale. Esto tiene varios nombres. ¿Cómo se dice? Esto se llama un Neuro Pen. ¿Vale? Lo que hace es manda ondas de electricidad a lo que es los nervios superficiales, ¿vale? Para darle un... ¿Cómo se dice? Una señal continua, ¿vale? Y entonces eso lo que hace es relaja un poquito la parte muscular. Entonces, como los nervios están mandando y recibiendo mensajes todo el día, esto lo que hace es como que... Todos los otros mensajes dan igual ahora mismo y solo está un mensaje continuo, ¿vale? Que le estamos dando al nervio. Ahora, por si acaso hay algún problema por tensión muscular que puede estar afectando ese nervio, ¿vale? Pues eso lo podemos ayudar con esto. Esto sobre todo es muy bueno para los nervios superficiales. Una vez que ya lleguemos a los nervios un poquito más profundos, ya nos... Esto no vale. El brexit brachial... Bueno, da igual. Eso va hacia los nervios que van hacia el brazo. Bueno, y después tenemos uno muy cerca de eso, que es el nervio vago, que controla el diafragma. Entonces, vamos a encontrarlo aquí. Ahí. Vemos que el estómago se nos mueve hacia arriba y hacia abajo. Relaja el estómago. Ahí lo he perdido. Ahora, ahí estamos. Y eso controla el nervio vago, controla el diafragma. Ahí está bien. Sí. Vale. Ponte boca abajo. Y ahora vamos a usar un poquito de vibración para crear una reacción sanguínea. Entonces, vamos a usar un poquito de vibración. Siete. Amén. Ahora, te vas a quedar aquí unos minutillos, estirando la parte lumbar. Pues nada Tame, ya nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, si os ha gustado por favor dadle a like y si queréis una cita conmigo lo podéis hacer a través de nuestra página web o también tenemos nuestro teléfono de WhatsApp aquí. Muchísimas gracias, nos vemos.